Los primos Arenívar se vinieron de Chihuahua, vieron una casa con un montón de mujeres y se llegaron a las Martínez. Entonces, la que ven ahí, la Leti, pues es mi prima, prima hermana, se apellida Arenívar Martínez, aunque tenga otra mamá y otro papá, porque somos, pues, así casi casi hermanos, nos criamos juntos. Ana Luisa Martínez Ramírez, la señora también Isabel Martínez Ramírez, la mamá... Las Martincitas. Las Martincitas. Mi mamá tuvo el primero, que es mi hermano mayor Carlitos, y luego mi tía tuvo a Moni. Y se parecen hasta en la actitud físicamente y todo. Luego mi mamá tuvo a Jesús, que es mi hermano en el medio, y mi tía tuvo a Carmen. Igual, se parecen un montón. Y al final salimos yo y luego Leti. Andaban jugando carreritas. Y mi tía tuvo puras mujeres y mi mamá tuvo puros hombres. Entonces ahí nos peleábamos. Yo me acuerdo que me enojaba porque yo les pegaba. Y cuando me iban a acusar, fíjate cómo son las mujeres de chiquitas, para que yo confesara, ellas decían que las mordí. Entonces yo iba todo enojado con mi tía y les decía, no es cierto, no las mordí, las empujé. Entonces yo saliendo a mi bela. ¡Qué raro, qué raro, qué raro! ¡Qué raro, qué raro, qué raro! ¡Pero daron fotos y todo! Tú dirás, mira, yo no tengo otra parada, pero miren, aquí tengo. ¡Bien, te quedó! Ese es el cuento que leía, que nos leías cuando debíamos a dormir. ¿Y cómo éramos de niños? ¿Cómo fue batallar con nosotros de niños? ¿Hemos cambiado de cuando éramos niños ahorita? Ah, pues... Pues fíjate que tú no has cambiado mucho. Sigue dando problemas. No, no has cambiado mucho, mi hijita. Sigues igual de aguerrido. Me echaban que haría que en el kinder tenían que ir a ver a los maestros, tú eras maestra de kinder también, no, maestras. Sí. Pero les arañaban porque le pegaba a los niños. Luego en primaria también tenían que ir en secundaria, pues ni se diga, fue cuando conocí a estos vagos. En la prepa como que me calme tantito, ¿no? En la prepa así ya estuve más calmado. Sí. Pero en la universidad también otra vez, todo peludo, entonces no estuvieron que ir a ver. La parte más difícil, así más difícil fue en la secundaria. Ahí sigo unos artistas de la secundaria, así ya hasta suspiré y dije, ya por fin ya salió de la secundaria. Sí se pudo. Sí se pudo. Bien pelionero. No pelionero. No fuiste pelionero de andarte peliando. Buscando un pleito. No, tampoco fuiste vago. No. Tampoco fuiste vago. Lo que pasa que en ti siempre hubo ese espíritu guerrero de defender tu punto de vista. ¿A quién me parecía más? Decir que me parezco más a ti, no es la actitud que me ha pagado. Sí me parezco. Es Misha y Misha. Pues, dígate que te pareces mucho a mí, pero súper mejorado. Mátric, mátric. Rehueldo. Sí, sí, sí. Tu papá siempre nos dijo desde que estabas pequeño de que tú y yo no podíamos estar juntos porque sacábamos chispas. Porque teníamos, nos parezcíamos mucho en el carácter. Pero no, nunca fuiste ni vago en tu escuela de hacer cosas feas ni nada de eso. Lo que pasa es que... Sí fue, señora. Sí fue. Sí fue. Usted no se enteró. No, no es cierto. No, no fue. No, no fue. John, John. No es cierto. Pero te puso que alguna vez tu mamá les prohibió juntarse con nosotros. Nadie. Ah, no. Porque a mí me pasó. A mí me pasó. A mí me pasó. A mí me pasó. Y ya dejaste esas amistades. Pero siempre, hasta ahí, te digo, siempre defendías tu punto de vista. Y hasta en ese sentido, uh, cómo defendiste tus amistades. Pero es que desde entonces ya eras así. O sea, siempre fuiste muy leal a tus pensamientos, a tus convicciones, a lo que tú creías. Hubo un tiempo cuando se mudaron, que cada fin de semana íbamos a su casa. Sí, porque si ustedes no se iban a dormir con nosotros, nosotros nos veníamos a dormir con ustedes. Ya cuando empezamos a vivir en patios separados. Pero sí era un fin allá y un fin acá, un fin allá y un fin acá. Pero no, ni así nos pudimos separar. Y la desesperada y toda la cosa. ¿Las prohibidas? No. ¿Cuáles son las prohibidas? ¿Qué son? Las fotos de él. Unas guantas que me pude traer ahí. Para que vean que no mentimos. Siempre fuiste bien enamorados. Sí. ¿Desde el Tinder? Sí, del Tinder hasta. Sí. No sé si recuerdas a esta niña. Jocelyn. ¡Jocelyn! Estaba súper enamorada de esta niña. Yo me acuerdo que en el Tinder una vez le llevé una flor a una niña era ella. Sí. ¿A una niña? Fue la única. ¿La Jocelyn? Con todo respeto para la familia de la niña. Pero sí estaba súper enamorada. De la Jocelyn. De Jocelyn. Y sí, ahí te dije, ándale, ponte ahí para tomarte una foto. Y eras bien tímido, eso sí. Sí, me ha sido muy tímido, sí. Yo puse de la hija ahí. Yo no ligo, me ligan. Jocelyn, cuando quieres que estés te buscamos. ¿Esa sí no sé quién es? No te acuerdas de ella, pero también, también. Ella es hija de una amiga, con todo respeto, también. No me traje la foto de la otra niña, pero también traje la foto. No, la verdad. No, la verdad. Es que tienes de cada niña con la que... Sí, sí. Cuando también te quedan de secundaria, también. Tengo colección. Cada año. Tengo colección. Cada año. Sí, sí, sí. Y hay algo bien padre, ¿eh? Y es el que yo me... Ah, no, lo que sí, Juan Pablo. Pero espérate, mira. Esa es la maestra Rosy, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Le quiere cambiarle? Sí, sí, quiere cambiar de tema, pero luego regresamos. Sí, sí. Ah, bueno. Había una... Que también fue mi culpa, ¿verdad? Había un... Habíamos cambiado la taza del baño de mi casa, entonces la dejamos afuera y pues sí, mira, el error de no quitarla, luego luego. Ah, pues este niño le dijo a su hermano, a que sí la brinco, que sí puedo y que no sé qué. No, te va a pasar algo, te vas a golpear, no lo hagas. Sí puedo y sí puedo. Bueno, pues fue ahí a brincarla y nada, que se cortó la pierna. Pero primero la rompí. Es que antes, ¿sabes que siempre jugaban así? Ahí está la carita de... ¡Oy! La carita que trae. Y ahí está su hermano consolándote. Acá está la cicatriz. Te lo dije. Siempre jugaban así, pues. Siempre jugaban en la carrera. A los caráculos. Y ahí está su hermano, te lo dije, que sí te iba a pasar. Es que éramos mucho jugando de obstáculos porque, pues la mayoría de los niños tenían legos y así. Y nosotros pues teníamos un taller de carpintería a un lado. Así que ahora nos fabricamos nuestras casitas, nuestros palos de gol, vas, lo que quisiéramos. Ahí lo fabricamos y pues teníamos material, tablas de madera grandotas para hacer nuestro propio subibajas, un montón de cosas. ¿Te cuentas cuando tu tío les hizo... ¿Cómo se llaman? Los valeros. Los valeros. Hacían valeros, trompos, un arco. Un arco, un arco complejo. Se los tiró mi tía. Ah, eso yo se los tiró. Muy peligroso, sí. Sí, no, hombre. Sí, con las pelotas le rompía las... Mejor que le rompía la ventana al vecino y así. Es que niños en un taller de carpintería, pues, ¿qué andan haciendo? Pero, pues, aquí venimos. Y cuando te rompiste el pie, pero... ¡Oh! No, pero... Te debes de darle a la pelota, le diste hasta la pierna. Pero la mamá le ponía las... Las armas. La mamá. Ahí te llevó un conejo. Ahí te llevó una víbora. Ahí te llevó... Ah, ¿cómo fue con eso? Porque a mí siempre me gustaron. Una tarántula. Siempre me gustaron esos animalitos cuando era niño. Las víboras, las arañas. ¿Cómo fue el tener el... Tener arañas y víboras en la casa? Sí, tarántulas. Tarántulas. Yo también estaba medio poquito. ¿Eso lo saqué de ti? Sí, pues. Sí, nada, pues, que tú la pediste en un cumpleaños. Que quería una víbora y una víbora y una víbora. Ahí anda y va la mamá. Esa noche no dormí. Porque, pues, al día siguiente era su cumpleaños. Y, pues, ya había que cuidarle la víbora, ¿no? Cualquier ruidito que hacía ahí. ¡Ah! Se va a salir. Se va a salir. Se va a salir. Y ya quería que amaneciera para ya nomás entregarte la toma. Ahí está. Me echó un ratón para que se lo comiera la víbora al ratón. Y fue al revés. Le comió la cola, se desangró. Sí. Y en la mañana que nos levantábamos. Y, ay, a ver la víbora. Y nada. Y estaba muerta. La víbora ya. Pobre sí. Este niño se ponía a juntar viudas negras. Hacía colección de viudas negras. Una vez que me agarré limpiando, yo también en el patio y todo. Y que le voy descubriendo colecciones y de frascos de todo tipo de viudas y me quería morir. Y parece que me corta mal. En la escuela participabas mucho en estos años. Estábamos en Dance of Folklore. ¿Tú nos metiste ahí? Sí, mono. No, ay, qué bueno que me acordaste. ¿Por qué? Porque ahí te metiste, es nada más porque una niña te mataba. Otra vez. Eso es cierto. No es cierto. Me metí porque este me ganó. Vamos. No, no, no. Porque a mí me gustaba una niña que estaba... Nos hicimos acuerdo. Y yo súper feliz. Ay, mira, porque a mí todo el tiempo me gustó eso. Y dije, ay, mira, me va a dar gusto. Por fin. Se metieron. No, era por esa razón. Por una niña. Por una niña. ¿Cómo batallaron Arcoiris? Porque, para que no lo sepa, Arcoiris es una secta. No, no sé. Arcoiris es un grupo religioso, católico. Ahí que se metían todos los jóvenes y te daban pláticas y los hacían llorar. Me metían a fuerzas. A pesar. Entonces, yo siempre fui muy rebelde que cuando me obligaban a hacer algo que no quería, lo odiaba. Me quedó el odio al mole y al caldo de rezo. Pero en Arcoiris también llegué. Yo todo amargado. Acá no me gustó. Pero después, es que había dos etapas en Arcoiris. Una donde tú ibas al encuentro y tú lo vivías. Y había otra donde tú ayudabas a la organización del evento. Y pues estabas tras bambalinas sin que los demás lo supieran. Y pues tú lavas trastes y de repente haces la comida y esas otras cosas. Y ayudas a organizar todo. Y ese sí lo viví bonito. O sea, cuando me servían a mí, no me gustó nada. Pero cuando me tocó servir, fue cuando lo viví bonito. Tú decías que nos habías educado en tres cosas. En política, en religión y no me acuerdo cuál otra, en valores o algo así. ¿Por qué esas tres cosas? Pobrecitos. 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 Era la escuela, era la iglesia, era el deporte y era arte. Por ejemplo, a ti te gustaba mucho cuando estaban en el karate. Estuvieron en el karate y estudiaron en el judo. Cuando estudiaste en el karate, recién que entraste en el karate, hubo un concurso. Y ganaste el primer lugar. ¿Adivinen en qué? ¡Ay, no! ¡Oh, es cierto! Fue un concurso de karate. Saliste en la prensa. Sí. Sí. ¡Ponga ese tuyo! ¡Ponga ese tuyo! ¡Ponga ese karate! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Ni me acordaba que era karate! ¡Ni me acordaba que era karate! Como que hay un momento de la vida que se siente así. Como que vas y de repente, como si fuera un despertar. ¡Ay, güey! Espérate, pues ya soy un adulto. ¿Qué hago? Y te toca ciertas situaciones en la vida que tienes que decidir entre una cosa u otra. Y ahí es donde dices, ok, a ver, me crearon así, mi papá, mi mamá. Y como consciente o inconscientemente, ya esos principios que te inculcaron, ya van dirigiendo tu vida. Pero fíjate, como desde chiquito, desde chiquito está, sin forzar, sin forzar, está ese amor a tus padres, a tu madre. Pues lo, lo, tú mismo desde chiquito, sin forzarte a nadie, lo inspirabas, lo decías en tus cartas. En poemas. En poemas que escribía. En tus cartitas, en tus poemas, en todo. Ahí viene lo bueno. Por lo bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algunas cositas, eh, algunas. Te vienen cositas. Siempre fuiste bien enamoradizo. Pero también, siempre, pues, ahí rompiendo corazoncitos, ¿verdad? Confirmo, confirmo. Oye, hasta la fecha ya ves ahorita en la que te dijeron. Los saludos. Aclaro que estas cartitas son de cuando eran niños, eh, chiquitos. O sea, cuando eran chiquitos. No, voy a decir los nombres de estas niñas por respeto, ¿verdad? O sea, hay una por allá. Voy a darle... Lectura. ¿Qué dice? Te puedes... Te puedes dejar tomar una foto para verte todos los días de mi vida. ¡Ay, wey! Está como la Betty la fea. Sí, presta bajo la foto. Por favor, le ponen. No voy a decir de quién, ¿verdad? Pero... ¿Y te dejaste para tomarte una foto? No sé, no me acuerdo. Ojalá sí. Y así hay, o sea, aquí hay varias, ¿no? O sea, Pablo no las guardaba, ¿no? Pero yo dije, yo las voy a guardar algún día. Y esto es de secundaria para Pablo II. Ni yo sabía que las habías guardado. Y esto que dirán. ¡Uy! No voy a decir de qué. ¡No! No. Desde acá yo... No, no digan de qué. Ahora está aquí abajo así. Esa sí le llegó, mira. De Jonathan para Pablo. Le voy a dar lectura a una de tus muchas poesías que escribías. Eso está bueno. Eso sí, eso sí me interesa. No, y luego le gustaba. Y luego también la... Y luego también la... Sí. Es que eran rimas los que ponen. Esto se le hizo hasta tu abuelita Socorro. La madre es del reino. La madre es amor. La madre es el sitio de mi gran corazón. ¡Aww! La madre da luz. La madre da vida. Sin contar el calor. Sin contar las heridas. ¡Ay! Profundo el dato. Eres mi madre. Eres mi vida. Sin embargo, te quiero a tanta sonrisa. No sé qué querías decir ahí, pero... Esas cositas escribía él. ¿Cuántos años tenía, eh? Veinticuatro. Esas cositas escribían. Esas cositas escribían. Hace unos siete, ocho años. No sé. ¿Eras de maria? Yo me acuerdo que antes de entrar al kinder te sentabas conmigo a que aprendió a leer y a escribir y a sumar y todo eso. ¡Ah! Él, él aprendió a leer y a escribir antes de entrar al kinder. ¡Ay, ya, ya! Es mucho ya. Mucho recuerdo, mucho recuerdo. Mucho recuerdo que te estoy... Es que antes de que nacieras pensábamos que ibas a ser mujer y ibas a vestiguita. De hecho pensaron que yo... ¡Ay, no! Yo lo dije de broma. Y tenía un vestido hermoso, rosita y todo. ¿Y qué onda con ahorita? Si ya te... Ya les he causado muchos problemas así de primaria, secundaria, pero de toda la universidad. Y ahorita que andan esto, la política y periodismo, siempre con el corazón en la mano. ¿Cómo la viven así? Pues mira, Juan Pablo. Cada hijo es diferente y a todos los amamos. A todos los amamos. Y cada embarazo es diferente y cuando los pares también, ¿verdad? Sí, sí. Pero cuando tú naciste, cuando yo te vi que te sacó el doctor y te puso de patitas, yo dije, va a ser algo grande. En serio te lo digo, desde el fondo de mi corazón y con toda sinceridad te lo digo, va a ser algo grande. Pues sí, porque en la escuela siempre fuiste, te vuelvo y te repito, súper aguerrido y inquieto. Y pues, o sea, sí, me pinto el cabello, ¿no? Pero sí me sacaste muchas canas. Este, pero es por tu carácter, por tu forma de ser, porque eres fuerte, eres aguerrido, te gustan los retos. Así eres, así eres, así eres, así eres. Y así te aceptamos y te amamos y te, todos los días, bajamos todos los santos, ¿no? Y damos la bendición y todo. Después, cuando empiezas con este, con esta etapa de los videos, videos bien fuertes y todo esto, igual, pues es cierto, uno como padre se mortifica a uno mucho, pero uno no, o sea, no te podemos cortar, o sea, decir, no lo hagas. O dedícate a otra cosa, o decir, porque estaríamos cortando tu forma de ser, o no, no podemos hacer de ti lo que no eres o lo que tú no quieres ser. Entonces, no nos queda más que darte la bendición, apoyarte, encomendarte a Dios. Y en este nuevo reto que tienes, pasa a ganar. Vas a ganar, porque los ciudadanos van a creer en ti, se van a enamorar de ti, y lo vas a hacer bien, como tú sabes hacer las cosas. No me ames malgada. Sí, lo vas a hacer bien. Si no, te la vas a ver conmigo, dice. Sí. Y así como te lo dijimos cuando tú no lo expusiste, que te estaban haciendo esta invitación, igual dijimos, no vas a un campo de color de rosa. Y las cosas no van a ser fáciles, y no es un lugar de que, ay, qué padre, qué chulada, qué bonito, no. Se va a picar piedra, se va a batallar, y nunca pierdas tu esencia y nunca dejes de ser como eres. Si desde un principio, desde chiquito, nunca te gustó que te marcaran la pauta, oye, nunca le gustó ni que le dijera, ponte este color de calcetines, porque no. No, si no me gusta, ¿por qué me lo voy a poner? O sea, ahorita no va a ser la excepción. O sea, eres una gran persona, eres noble. No te gustan las injusticias. Desde siempre, no desde ahorita. Nunca te han gustado las injusticias y siempre has luchado para defender lo que es, lo que es. Pues nosotros hicimos hasta donde fue posible, ¿verdad? Pero, si me preguntas, te hubiera mandado a la milita. Mejor, ¿verdad? Mejor. Siempre, tú sabes que siempre fui la mala de la película, siempre me tocó. Nos comparamos con Marco desde el medio, que tú eras la Lois, pero se necesitaba porque siempre nos lo ganamos. O sea, de niño pues no lo entiendes, pero ¿qué le dices? ¿Qué bueno? Porque si no hubieras estado mi mamá. Siempre fui la sargento, siempre fui la dura, la que agañaba, la que se lo sonaba, la que castigaba. Pero pues era por sí. Y mírate ahora y mirá a tus hermanos. Era un buen equipo y eso es lo que hace mucha falta ahorita. Había los roles bien definidos del papá y la mamá. Tú nos educaste, te encargaste la educación de los hijos, del hogar. Y mi papá pues a partírsela trabajando todo el día. Yo creo que había días que no veía a mi papá también de que, pues él sí iba a trabajar. Y cuando volvía yo estaba dormido. Y me levanté por la escuela y yo no estaba porque ya se había ido. Y tú te encargaste pues de criarnos a los tres, a carritos, a Jesús y a mí. O sea, los valores que tenemos en gran parte, si no es que en su mayoría es por ti, pues. Porque tú crees que no se los dos. Y mi papá pues también, o es un mérito, pero pues también fue ese equipo que se hizo para los hijos. Sí, es que es trabajo de dos, no nada más de uno. O sea, tiene mucho que ver el padre y también pues la mamá, ¿verdad? Tu papá hizo su parte, lo que a él le correspondía, lo que a él le nacía, lo que él pensaba que estaba bien hacerlo. Y pues también fue un excelente ejemplo para ustedes. También un gran hombre, también de principios, de fe. Y pues eso también se los inculcó a ustedes, ¿verdad? Tienen a tu abuelo también que ha sido un gran ejemplo. Tienen a, que es en paz descanse a tu abuelita Socorro, que también una mujer súper de fe. Tu abuelita Rosa también fue una mujer puro amor. Era puro amor, estaba tu abuelita. Era un ángel. Era un ángel en la tierra. Era muy alcahueta. Muy alcahueta. Y muy alcahueta. Ella era un ángel en la tierra. Ustedes supongo que cuando eran niños se imaginaron cómo iban a ser de mamás. Pues es igual o se cambió mucho una vez que ya eres mamá, cuando te lo imaginas. No, bueno, yo pienso que se cambia mucho. En mi persona yo pienso que se cambia mucho porque mi mamá, era mi mamá, era dulzura y era ver qué era lo que ocupábamos ahí en nuestra mesa. Y ella andaba trabajando. Era sacrificio, era incansable, era, o sea, no sé, no se derrumbaba. Yo a mi madre nunca la vi derrumbarse ni quejarse, a pesar de tanto que sufrió, tanto que batalló. Entonces, yo el legado que a mí mi madre me dejó es ser una mujer fuerte. O sea, ella me enseñó a ser fuerte porque yo cuando ando cabeleando así, yo me acuerdo de mi mamá. Y lo que yo vi en ella desde chiquita, una mujer súper fuerte, nunca la vi quejarse, nunca la vi quejarse. Y siempre la vi con unas hombres. Que ya las dos son abuelas también, ya tienen sus nietos. Ahora ellas quieren ser bañarros y no quieren que regañemos y no quieren que digamos nada. Yo nunca te regañé. No, déjalo, ¿cómo le vas a hablar así al niño? Y yo, pues sí, ¿cuál diferencia? Mira, te voy a decir una cosa. Es que las abuelas están para amar, para malcrear. Y las mamás están para educar. Te toca ser la Lois. Y sí lo soy, sí lo soy. Ese es el problema, que sí lo soy. Y mi mamá se enoja mucho con el niño. Mucho, mucho, mucho. Y ya los regaña y todo. Y van los niños allá al cuarto. Con la abuelita. Yo pienso que se aman mucho. Se aman mucho a los nietos. Pero es un amor diferente. Y luego dicen, es que los abuelos malcrian a los nietos. Y que acá ya. Es que es diferente. Porque como ya pasaste tú ese proceso con los hijos. O sea, tú ya tuviste esa experiencia. De que, ay, que, ay, hijo, le agarró un vaso y se quebró. Y ahí están los papás. Y que, ay, pegando el toque. No, es que edad te no pasa nada. Es un vaso. Y más tu hermano Jesús Manuel siempre me dice lo mismo. A nosotros ya nos hubieras dado con la charla. Ya nos hubieras castigado. ¿Y por qué no le dices nada? Tu mamá acaba de confirmar una de las teorías de internet. Dicen que es la segunda oportunidad de los papás de ser papás. Sí. Sí, así sí. Es que, ay, yo he escuchado, escucho esa frase que resonó mucho de, sea amable con tus papás, también es su primera vez viviendo. Ajá. Uno cuando es niño, o sea, cree que los papás ya saben todo, ya, pues, ya, que van a enseñar. No. Pero en realidad también es la primera vez que están ahí contigo. Carlos Alfredo también me decía lo mismo con Nicol, o sea, Nicol fue la primer nieta, o sea, y siempre me decía, ay, mamá, es que no me dejes educar a mi hija y que necesito estar lejos de ti para poder educarla. Pues es que es diferente, te digo, el amor de abuelos es mucho muy diferente. Y hasta tú quieres, ahora sí que crea a mi hija y ya tenlo y me lo das, pero ten uno. Ya ten uno, Pablo. Ya ten uno. Es que los nietos, los nietos como que los educas libres. Sí. Porque no creo que tienes la responsabilidad. Por favor, no hayan, no regañen a mis nietos delantero. No, no se duele. No, no se duele. Y ustedes que son de otra escuela, a la escuela de Leti, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo le ven a nuestras generaciones lo que les falta o lo que hacen bien? ¿Qué ha cambiado a las madres de ustedes cuando eran mamás ahorita o a las madres de antes a las mamás de ahorita? Pues que ahora sí, forzosamente, la mujer tiene que salir a trabajar. O sea, ya no es lo mismo. Antes la mujer se podía quedar en el hogar a hacerse cargo nada más de los hijos. Ahora con estos tiempos, pues también la mujer, y qué bueno que también la mujer tenga que salir a trabajar y que también la mujer se realice. Nosotros se le decimos mucho a mi mamá, Moni y yo, que son las que nos tocan, ¿no? De que se enferman los niños y mi mamá como que, pues no vayas. Y yo, pues tenemos que trabajar. O sea, pero mi mamá a lo mejor lo ve más fácil porque pues ella no... Sí trabajó, yo me acuerdo, pues cuando yo también estaba chiquita también me tocó que trabajaba. Pero era más fácil de que, ah, pues no, no voy a ir. O ya después de que, no, la leche es muy desmadrosa, voy a dejar de trabajar. Pero antes de caminar ella también pasó. Y yo no puedo hacer eso. Pero yo lo que digo, que así como dedicas tu trabajo, tu tiempo, tu tiempo a tu trabajo, así que le des sentar una hora, un ratito, media hora, a platicar con ellos, a leerles un libro, a ver la tele con ellos. Que sientas que están contigo. La casa también es un trabajo. La casa también es un trabajo. Claro. Y es un, déjate un trabajo, es una empresa y yo creo que es la primordial empresa y la más importante. Claro. Tu hogar, tu casa, criar a tus hijos, o sea, sacarlos adelante. Ese es trabajo también. Sí, si no, ¿qué sentido tendría ser todo lo demás? Por eso me estoy tardando en darte hijos. Porque yo digo, pues ¿con quién los voy a tener ahorita? Quiero buscar una buena mujer para tenerlos, porque es a quién le voy a confiar la creencia de mis hijos también. ¿Con quién voy a hacer equipo para mis hijos? Sí, cómo no, cómo no. Porque si yo puedo triunfar toda en la vida y que empresario y que lo que quieras, pero si llego a mi casa, no tengo un hogar a dónde regresar o unos hijos a quienes ver después, pues entonces ¿para qué estoy haciendo todo lo demás? Gracias por venir, gracias por el estudio, nos tomamos unas copitas de vino, nomás dos. Y las fotos. Nos estamos portando bien, las fotos, los poemas. Toda la infancia. Ustedes saben, pues se los he dicho también muchas otras veces, que lo que han hecho ustedes, pues se va a quedar para toda la vida, porque se quedaron sus hijos, ustedes formaron la familia, que es lo más importante. Nos ha tocado ver, en la verdad de nuestra vida, muchas familias destrozadas. Y que no es normal que una familia esté así de unida. Es muy, muy rara una familia así como la nuestra. Y ahora que sean dos familias las que están unidas, pues el doble es el plus. O sea, no fue en vano lo que hicieron. Yo le decía a mi mamá también, a mi papá, que no sé cómo les haya dicho en otros aspectos de su vida, pero como papás se la rifaron. O sea, como papás eso lo hicieron muy bien y nadie les va a discutir eso. Y así como recuerdan a lo mejor a su mamá o a algunos familiares que ya nosotros también para siempre los vamos a recordar igual, pues con mucho, mucho, mucho amor. Y pues, si tú a ti quieres mi mamá, pues olvídate, ¿no? Sí. Yo no soy como muy cariñoso, como que te faltó una hija. Ya la tuviste con Nicole. A tu primer nieto. Se les hizo a tu primer nieto feo. Sí. Y a tu primer nieto feo mujer. Hasta en eso también. Hasta en eso se les hizo. Y pues, no sé si de andar repartiendo abrazos y arcoyedis por todas partes, pero pues tú sabes que te amo y te quiero mucho. Y tú dices en las cartitas también, dices lo mismo. Es que siempre los hombres como que son más así, pues más de quieto. Ahorita estaba viendo Malcom y como que va Riz a la casa, su hermano mayor, pues. Y me acordó mucho cuando vino Carlitos del otro lado. Que llega y pues lo extrañas mucho y todo. Y con Malcom igual llega su hermano mayor. No puedo creerlo, mi hermana está aquí. No, es interesante, o sea que. ¿Qué hay? Y se llamaba, se venía. Los hombres somos así, pues. Bien secos. Ya la siguiente vez que lo vi, uno con la edad como que estaba hablando ya. Abrazo, me voy a meter a abrazole otra vez acá. Como que te va a dar andándole edad. El Jesús es la niña. Ah, sí, Jesús. Porque Jesús llora mucho. Llora más que nosotras. Sí, sí, sí. Ay, pues si tienes ganas de un abrazo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y listo, gracias por ver y vayan a votar el 2 de junio. Esta es mi familia y luego les voy a mostrar a mi papá y a mí. Que voten, que voten. Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Que voten. Gracias. 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 Gracias.